¡Aleluya! ¡Dale un aplauso a Jesucristo! Y vamos a seguir lanzando con la banda El Buen Samaritano ¡Levante su manito! ¡A ver, dando vueltas! Él ha cambiado nuestra vida para la gloria de Dios ¡Un grito de jubilón! ¡Y a su nombre! ¡Quién vive! ¡A ver, solamente las hermanas! ¡Un grito de jubilón! Ahora sí lo vamos a cantar todos Cuando estaba yo lejos del Señor ¡Dígalo! Cuando estaba yo lejos del Señor ¿Qué pasó? Cayó una buena semilla en mi corazón Cayó una buena semilla en mi corazón ¡Dígalo a usted! Cayó una buena semilla en mi corazón Cayó una buena semilla en mi corazón ¡Esa puertita! ¡Eso! ¡Levante su manito! ¡Eso! ¡Leciba, reciba, 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 reciba! ¡A ver, dando vueltas! ¡Oh! ¡Vamos remoliviendo! Porque ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¡Allá hay libertad! ¡Aleluya! ¡Un grito de jubilón! ¡Aleluya! La semilla fue la palabra de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios ¡Dígalo a usted! Que cambió mi vida para la gloria de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios ¡Esa puertita! ¡Aleluya! ¡Diga, aleluya! ¡Un grito de jubilón! ¡Un silbido de jubilón! ¡Quién vive! ¡Diga, soy sano! ¡Soy libre! ¡Aleluya! Me parece que vamos a cantar una vez más ¿Cuándo estaba yo? Cuando estaba yo lejos del Señor Cuando estaba yo lejos del Señor ¡Cándalo a usted! Cayó una buena semilla en mi corazón Cayó una buena semilla en mi corazón ¡Confiénselo! Cayó una buena semilla en mi corazón Cayó una buena semilla en mi corazón ¡Sí, Señor! ¡Recibe, recibe, 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 recibe! ¡Oh, esa semilla fue la palabra de Dios! ¡Cuántos dicen gracias, Señor! ¡Un grito de jubilón! ¡Y a su nombre! ¡Abre, levanta su manito dando vueltas! ¡Recibe, recibe, 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 recibe! ¡Toca, toca, 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 toca! ¡Aleluya! ¡Aleluya, recibe más! ¡Apláudele, grite, sirve! ¡Aleluya! ¡Miren esta aquí!